Siete nuevos jueces fueron posesionados en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Sáchilas. Con ellos también se crean nuevos juzgados. Nuestra compañera Gema Bravo nos tiene más detalles al respecto. Dos nuevos juzgados, entre ellos uno de tránsito y otro de garantías penitenciarias, se suman a los de penal, civil y niñez y adolescencia que hay en la provincia Sáchila. Pasamos también a realizar campañas para concientizar a la ciudadanía y que hagan conciencia en sí de no cometer contravenciones de tránsito para así también evitar accidentes de tránsito. Una gran cantidad de trabajo porque los centros de rehabilitación están a la espera de que se inicie la actividad del juzgado para hacer la serie de peticiones, derechos y beneficios que ellos consideran tenerlo y que la ley les otorga. Este 2 de julio se posesionó a siete nuevos jueces. Con ellos ya son 14 magistrados en un mes que cumplen sus funciones en el sistema judicial, aunque aún se requieren siete más para llenar las vacantes existentes. Ustedes deben de dignificar su caminar por la función judicial. Demuestren a los usuarios su probidad a toda prueba. Ellos inician con cero cargas procesales, pero con el compromiso de continuar mejorando y agilitando el despacho de las causas que se vayan presentando. La ciudadanía sin duda alguna espera y tiene mucha expectativa el día de hoy ante la posesión de los nuevos jueces de que justamente seamos los protagonistas de ese cambio. No queremos ser parte del pasado de ninguna manera. Algunos de los magistrados tienen trayectoria en dependencias públicas al haber sido funcionarios de la EPMAPA, Fiscalía Provincial y en la Dirección de Relaciones Laborales. Por lo que los temas que manejarán no les serán desconocidos.